Hola, ¿qué tal chicas? Me da mucho gusto saludarlas. Bueno, pues este video es porque quiero hablarles acerca del último reto del año, que es la edición de diciembre. Este es un reto muy especial porque viene a un costo más bajo. Es súper especial porque pues vamos a cerrar el año y me gustaría que lo cerraras con todo, ejercitándote conmigo. Recuerda que yo diario les transmito clases donde tienes acceso a más de 700 clases. Son entrenamientos diferentes todos los días, donde también agrego una clase de baile, donde hacemos entrenamiento de fuerza, de resistencia, de velocidad. Ejercicios con los cuales tú puedes conseguir muy buenos resultados en cuanto a la pérdida de grasa y en cuanto a que tu cuerpo vaya agarrando una bonita forma. Son ejercicios que te ofrecen resultados a corto tiempo y el cual también agregamos la dieta con el nutriólogo profesional. Nuestro nutriólogo Jorge hace un menú personalizado para ti, dependiendo de tu estado de salud. También recordemos que hay personas con tiroides, con presión, con diabetes. Todo eso lo vamos anexando a tu antecedente, a tu, ¿cómo se podría decir? A tu, ahora sí que a tu historial. Perdón por tardarme en captar la palabra, pero lo agregamos a tu historial y vamos teniendo un chequeo cada 15 días. Donde la meta pues es ayudarte ahora sí que a recuperar tu salud, recuperar tu peso y pues ahora sí que iniciar el 2023 de la mejor manera. A veces decimos que queremos esperarnos para iniciar el año y comenzar con todo, pero recuerda que siempre es bueno también empezar un poco antes para que ya esté súper acoplada para el mes de enero o para el mes de febrero, ya esté súper, súper acoplada a lo que es el entrenamiento y al plan alimenticio. Bueno, les dejo esta información. Recuerden que cualquier cosa que ustedes quieran saber con lujo de detalle lo pueden hacer directamente enviando un mensaje a la página y por ahí les vamos a contestar y les damos todos los detalles en cuanto a costos de reto 90 días, reto 30 días, información si tú quieres saber algo más acerca del nutriólogo. También les enviamos la manera en cómo trabajamos las clases en línea. Espero que les sirva esta información y que no lo duden más, que se animen a cambiar sus vidas, su salud y vamos por un 2023 con todo. ¿Sale? ¡Chao!